Bueno, el país completa aproximadamente cinco días en paro, de paro camionero, de un paro que ha quedado completamente claro que los protagonistas son las grandes empresas transportistas, las grandes empresas de camiones, porque por supuesto están supremamente indignados de que el gobierno, de que en efecto esa decisión del presidente Gustavo Petro, pues los afectara, y digo los afectara entre comillas, pues porque ellos llevan, con un subsidio a la CPM hace muchísimos años, las empresas transportistas que en general ganan extremadamente bien, y que de hecho el presidente Gustavo Petro decidió en efecto subir a la CPM, no porque él quiera perjudicar al pueblo, ni porque quiera en este caso también perjudicar al gremio de los transportistas o de los camioneros, no, eso se hace debido a que en este momento el país enfrenta un hueco fiscal, y es gracias al saliente presidente al que se fue, Iván Duque, ese señor dejó en efecto un hueco fiscal bastante grande, y que por supuesto el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de subirle al ACPM para poder cubrir ese hueco fiscal, hace más de cinco años aproximadamente no se subía el precio de la CPM, y al presidente Gustavo Petro, pues le correspondió tomar esa difícil decisión que no la tomó Iván Duque, porque pues ya él sabía que en efecto venía un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, y que en manos de este gobierno iba a dejar esa decisión bastante impopular que la tuvo que tomar el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, este paro de camioneros ha dejado también en claro la violencia, el odio, y por supuesto todo este tema realmente violento del que están llenos los uribistas, la oposición y la derecha de este país. Tanto ha sido así que se han difundido varios videos que, por supuesto, incitan a la violencia en contra de diferentes personas, como la de una persona en específico, que en algún momento se lanzó al consejo en Pereira por el partido del Centro Democrático, y está haciendo llamados realmente peligrosos en contra de la seguridad del presidente Gustavo Petro, y ya vamos para allá. Por eso quiero que empecemos con este trino. Sergio Serrano mencionó lo siguiente con unas cifras realmente importantes, que es necesario que todo el país sepa, y que adicionalmente tengan presente que el presidente Gustavo Petro les está garantizando la debida seguridad en esas manifestaciones. Sergio escribió, días de paro, cuatro. Muertos, cero. Desaparecidos, cero. Lesiones oculares, cero. Es decir, el presidente y el gobierno nacional les está garantizando ese libre derecho para que salgan a manifestarse sin ningún tipo de inconvenientes. Wilson Suaza, de hecho, también a través de un video dejó claro que, en efecto, son más los transportistas minoritarios los que no están siendo partícipes de estos bloqueos y de este paro. Muchos incluso han mencionado en diferentes videos que están siendo obligados por sus empresas para que participen en el paro o si no tendrían consecuencias a nivel laboral. Wilson Suaza escribió lo siguiente. Escuchen esto. Muchísimos camiones que no participaban de la manifestación pudieron salir del bloqueo. Los transportistas minoritarios no están participando. Escuchen, por favor. El FUNDEMO, lo que se conocía como ESMAD, ya intervino y afortunadamente ya están dando paso. Muchísimos camiones que no participaban en la manifestación pueden salir a llevar sus mercancías. Igualmente están regresando y ingresando a la capital de la República. Ya está interviniendo personal de FUNDEMO aquí para poder dar paso. Por fin. Ahí escucharon ustedes. Transportistas minoritarios no están siendo partícipes de este paro de camineros porque todos sabemos que este paro en realidad pertenece a la derecha. Pertenece a esas grandes empresas transportistas. Esto no es un paro de la sociedad, no es un paro de los ciudadanos, es un paro de empresarios. Y el presidente Gustavo Petro lo ha dejado claro en varias oportunidades. Pues bueno, quiero ahora sí que entremos en materia. El presidente Gustavo Petro, el pasado 3 de septiembre, reposteó en este caso una publicación que ya vamos a ver porque tiene video incluido y todo, en donde un señor indica que hay que quemar vivo en una plaza pública al presidente Gustavo Petro. Tal cual, así lo mencionó, ya vamos a ver quién es y ya vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Por eso el presidente escribió. Este personaje cree que atacar al pueblo colombiano es sacar de la pobreza millón seiscientos colombianos en un año o entregarle tierra a los campesinos o entregar bienes de la mafia para cubrir universidades o luchar por el bienestar de los viejos y los trabajadores. Le pido a la fiscalía investigar este personaje por invitar a mi asesinato, escribió el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues también hubo fotografías en donde se evidenció que esa persona era cercano o conoce, en este caso, a María Fernanda Cabal. El presidente Gustavo Petro escribió. Aparecieron las llaves. Este es el que pide que me maten en una plaza pública. Los facios están bailando su orgía de odio. No pasarán, escribió allí el presidente Gustavo Petro. Inmediatamente María Fernanda Cabal se sintió completamente aludida, como hace algunos días, ya hace algunas semanas, el presidente Gustavo Petro mencionó que habían muñecas de la mafia en el periodismo. Y ella le dijo hace unos días trató de muñecas de la mafia a las periodistas y hoy se mide de nuevo con una mujer muy valiente. El que se sienta con terroristas, secuestradores y violadores es usted, escribió esta señora, desde el cinismo y, por supuesto, desde la mentira. Quiero que ahora sí ustedes le presten muchísima atención a estas palabras que menciona este señor. La cuenta de Mamertos publicó lo siguiente y, de hecho, fue ese trino que republicó el presidente Gustavo Petro. Y esta cuenta escribió que está esperando la fiscalía que encabeza a Luz Adriana Camargo para capturar a este miserable que amenaza de muerte al presidente Gustavo Petro. Con el primero que metan a la cárcel, estoy seguro que se les acaba la joda, escribió allí esta cuenta. Este video lo adelanté un poco, pero quiero que ustedes le presten mucha atención. No lo vamos a escuchar todo porque, por supuesto, es bastante molesto escuchar las palabras y el odio de la oposición, pero sí escuchar el inicio, que es lo más importante y, por supuesto, lo más preocupante por parte de la derecha de este país, que es la incitación a la violencia y ahora al asesinato. Hay que ser ejecutado como un animal, porque él es el responsable, porque él es el que les está echando su lavaperros en ese caso encima. Y si acá Gustavo Petro piensa que es el único que puede amenazar y es el único que puede, en ese caso, hacerle daño a su lavaperros o a su gente, pero acá en ese caso va a correr sangre, pero que corra sangre de lado y lado. Pero acá en ese caso, entonces, ¿qué? No se le puede decir nada al gobierno. No se le puede decir nada al gobierno de ninguna parte. No, señores. Acá que en ese caso este hijueputa del Gustavo Petro aprenda a respetar al pueblo colombiano. El pueblo colombiano le puede decir lo que se le dé la gana, porque somos subjefes. Y nosotros lo vamos a sacar cuando se nos dé la puta gana de esa presidencia. ¿Para qué queremos a ese mamarracho hijueputa ya? No está haciendo nada más que destruyendo la nación. Es que es así de simple. Es que es así de simple, colombianos. A Gustavo Petro, en ese caso, lo que hay que aplicarle simplemente es el derecho al tiranicidio y ejecutarlo en plaza pública en manos del pueblo colombiano. Y cueste lo que cueste. ¿Qué le ha traído a este país colombiano? Es más que maltrato, odio y desastres contra la sociedad colombiana. Y él es el que está destilando odio hasta más no poder, ¿no? Y dice cínicamente que es el presidente Gustavo Petro. Ataca a las mujeres todos los días. Ataca a las instituciones. Mire cómo se refirió al... Es que mire cómo se refirió al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mire cómo se refirió en los términos que se refirió por dios colombianos. Está ahí respetando la rama, en ese caso, judicial del poder, que es un poder independiente de la República. Y exactamente así como lo están diciendo en los comentarios, Gustavo Petro es igual que Maduro, igual que Chávez. Por eso es que nosotros no le podemos dar larga a esta hijueputa de Gustavo Petro. Gustavo Petro, en ese caso, hay que darle su final. Su final merecido, como lo merecen todos los dictadores suelos. Y todos los tiranos. Que no respetan al pueblo, que no respetan a las mujeres y que no respetan la prosperidad de este país. Vamos a dejar el video hasta ahí. Lamentables las palabras y las declaraciones de este señor que ustedes ahora van a decir. Bueno, ¿y quién es él? Pues Marcela Portilla se dio a la tarea de averiguar efectivamente quién era este personaje. Quién es este nefasto hombre que a través de una pantalla incita a la violencia y ahora al asesinato del presidente Gustavo Petro. Marcela Portilla escribió. Presidente Gustavo Petro, el que nos quiere matar en plaza pública, según sus publicaciones en TikTok, se llama Luis Felipe Valenzuela Moreno y fue candidato al Consejo de Pereira por el Partido del Centro Democrático. Le hice la tarea a la Fiscalía como siempre. Amarren a sus perros, escribió Marcela Portilla. Escuchen en su momento cómo él hacía campaña y cómo en este caso se mostraba a través de su red social de TikTok. Muy buenas tardes. En este momento le habla Felipe Valenzuela, candidato al Consejo de la Ciudad de Pereira por el Centro Democrático con el número 14. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy, muy buenas noches. Les habla Felipe Valenzuela, candidato al Consejo de la Ciudad de Pereira por el Centro Democrático con el número 14. En esta ocasión les voy a presentar una nueva. Muy buenas tardes. Les habla Felipe Valenzuela, candidato al Consejo de la Ciudad de Pereira con el Centro Democrático y número 14. ¿Qué más podemos esperar del partido del Centro Democrático? Violencia hasta más no poder, odio, incitación también al asesinato, pero adicionalmente asesinar a una persona, supuestamente él, en plaza pública. Ese es el llamado que hacen algunas personas que han pertenecido al partido del Centro Democrático y es realmente lamentable. Esta cuenta de X antifascista fan escribió lo siguiente. Se llama Felipe Valenzuela. Anda diciendo que el presidente Petro tiene que ser ejecutado como un animal. Pertenece al antro del Centro Democrático, de donde solo sale odio y delincuentes. Ex candidato al Consejo de Pereira, de alias Calzones, el que busca también matar a Petro. Completamente lamentable, la cuenta de Mamertos también escribió. Entonces el delincuente que en las redes sociales está amenazando de muerte al presidente Gustavo Petro, diciendo que hay que matarlo en plaza pública, es Luis Felipe Valenzuela. Candidato al Consejo del Centro Democrático en Pereira y muy amigo de María Fernanda Cabal. La justicia debería emitir una orden de captura en su contra por ser un peligro para la sociedad. Pero no solamente aparece con María Fernanda Cabal, tal ustedes lo están viendo ahí, tal cual ustedes lo están observando. Aparece adicionalmente con otras personas, como observen ustedes aquí. El señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de nuestro país y que ahora en este momento está siendo formalmente acusado por la Fiscalía General de la Nación, pero que adicionalmente ha buscado jugaditas hasta más no poder para poder zafarse o dilatar el proceso de sus audiencias. Y que por supuesto no le ha sido posible. Este usuario escribió, todos los caminos conducen al huérrimo. Felipe Valenzuela, el individuo del Centro Democrático que a través de sus transmisiones en vivo en redes sociales, invita al asesinato del presidente Gustavo Petro, afirmando literalmente que Petro debe ser ejecutado como un animal. Todo esto es lo que hace, en este caso, el partido del Centro Democrático. Incitar a la violencia increíble, además que plataformas como TikTok no le pongan un alto a estas personas. Ahí lo ven ustedes, muy feliz con María Fernanda Cabal. Aquí a este lado lo ven también muy feliz con Uribe. El acusado formalmente, Uribe, por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Pero vean ustedes esto, ¿saben ustedes quién es este señor Henry Alberto Cárdenas Cruz? Este señor es presidente en este momento de una de las empresas de camioneros, de una de estas empresas que han sido las grandes partícipes de este paro y por supuesto del bloqueo a diferentes vías que ha afectado a millones de ciudadanos a lo largo del país. Por eso el presidente Gustavo Petro también escribió, No me gusta perseguir a nadie por su posición política, pero sí que se sepan verdades. No vale la pena incentivar pequeños camioneros solo para ser congresista, después y traicionar a los pobres. Dejen de engañar, le quitaron a los pequeños la carga y a las carreteras y ahora los volcan contra el gobierno solo para hacer política de facios, es decir, de los verdugos de los trabajadores. Y vean ustedes con quién posa este señor, ¿no? Y adicionalmente él escribe muy feliz, siempre es bueno encontrarse a alguien que tiene la misma pila que uno. Ahí ya deja completamente claro, en este caso, la posición de él que es de derecha y es de uribismo. María Fernanda Cabal, mi admiración para ti, escribió este señor a través de su cuenta de X. Lamentable completamente lo que hace el uribismo de este país, lamentable adicionalmente lo que hace el Centro Democrático, lo que hacen algunas personas que pertenecen a ese lamentable partido de derecha, de oposición, de uribismo, que es incitar a la violencia constante, que es incitar al odio, pero ahora están incitando a matar al presidente Gustavo Petro. Ahí les dejo a ustedes la foto del señor, les dejo a ustedes allí en primera plana la foto de la persona que está incitando a la violencia, pero adicionalmente que está incitando a que asesinen al presidente Gustavo Petro en una plaza pública. Pues bueno, como siempre, invitados para que compartan esta información, es muy importante hacer visible este tema, pero sobre todo también es importante hacerlo visible para que la Fiscalía General de la Nación dé con el paradero de este señor que está incitando a la violencia, pero que adicionalmente está utilizando de manera descarada sus redes sociales para hacer en vivos, para incitar a que se asesine al presidente Gustavo Petro. Comenten, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, adicionalmente denle like y sobre todo nos vemos y nos escuchamos en un próximo video aquí en Al Punto. Gracias a todos por siempre permanecer aquí supremamente informados con esto que claramente no muestran los medios tradicionales de comunicación. Muchas gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. ¡Chau!